Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, nuevo evento web, sombras en destello. Ya está disponible, participa para ganar protogemas y otras recompensas dentro del juego. Bueno, tenemos este nuevo evento web que estará disponible de nuevo al 15 de agosto y como siempre tenemos el enlace que tendréis en la descripción. Duración, de nuevo al 15 de agosto. Una vez que finalice el evento no podrás reclamar tus recompensas, no te olvides de hacerlo a tiempo. Requisitos de participación. Podrán participar los viajeros que ya alcanzaron el rango de aventura 10 o superior. O sea, un requisito bastante sencillito y de esto. Presentación del evento. Durante el evento puedes conectarte diariamente a Genshin Impact, completar encargos diarios, consumir resina, original y otras misiones por obtener aguante. El aguante se puede utilizar para desbloquear diferentes paisajes en miniatura entre ellos para buscar capturar imágenes. Captura imágenes del paisaje para obtener protogemas y otras recompensas. Básicamente tenemos que hacer siempre el login diario en el juego directamente. Ahora lo veremos y iré a hacer el login y demás. Obtener aguante. El aguante se podrá conseguir mediante los siguientes métodos. Realizar las siguientes acciones en Genshin Impacto los días. Inicia sesión, consume 40 puntos de resina, que esto podemos hacerlo haciendo cualquier actividad o haciendo una carga de resina directamente. Hacemos una carguita, ahora lo veremos. Realizar las acciones correspondientes en el evento web, como iniciar sesión cada día en el evento. Las misiones diarias se renuevan todos los días a las 4, a la hora del servidor, 4 o 5, depende de esto. Es necesario reclamar el aguante obtenido durante las misiones del juego manualmente. En la página del evento el aguante pendiente de obtención también se renovará a la misma hora que las misiones. No te olvides de recogerla a tiempo. Cada día tenemos que hacer esto. Si visitas el evento cada día, alrededor de las 4, cuando se establece, puedes tener un pequeño delay y puede haber un breve error de red. El delay que puede generarse. Entonces, básicamente, no entres justo cuando está reseteando el servidor. Es lo que te están diciendo aquí. Por favor, activa la página en ese caso. Actualiza. La F5 y lo de siempre. Captura imágenes pintorescas. Tras desbloquear el paisaje en miniatura, podrás buscar y capturar imágenes de los escenarios dentro de él. En la interfaz del juego encontrarás los paisajes que debes capturar en la columna izquierda y el joystick derecho te permitirá acercarte y alejar el zoom del paisaje en miniatura. Una vez que encuentres el paisaje, asegúrate de capturar la imagen a tiempo. Podrás ajustar el joystick en el ángulo adecuado para capturar la imagen. Algunos paisajes solo son visibles en cierta instancia. Acumula imágenes de paisaje para obtener protógenas y otras recompensas. Podrás capturar varias imágenes de paisajes, pero solo podrás guardar la imagen más reciente en el álbum. Si abandonas la captura de una imagen, en la medida del proceso podrás volver a pulsar sobre el paisaje o en la columna izquierda para obtener la interfaz de captura de imágenes. Recompensas de captura. Captura todas las imágenes. 1, 3, 6, 9, 12, 15 imágenes. O sea, 15 imágenes. Se tendrá que hacer varios días este evento. Así que bueno, iremos a verlo. Imágenes de paisaje. Podrás reclamar las recompensas correspondientes. Los recompensas incluyen protógen más 120, materiales de refinamiento. Bueno, aquí está la recompensa como siempre, que tienes 30 días para reclamarlas y demás. Bueno, vamos a ir al evento. Aquí tenemos el enlace. Como siempre tendréis este enlace en la descripción y vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, tenemos aquí el evento. Como siempre, si no sale en otro idioma, podemos darle aquí y cambiar el idioma en cualquier momento. Y cambiamos el idioma al nuestro. Tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta. Iniciamos sesión por aquí y demás. Bueno, vamos a darle al evento. Aquí para interactuar con los objetos del paisaje y recibir el gran expresión. Vamos a darle. Qué gracioso. Paimon, estamos a punto de partir hacia Fontaine. Pero antes, hagamos algunos preparativos. Oh, Paimon. Acaba de acordarse que Mona es la columnista especial de El Paja de Vapor. Y debe saber algo al respecto. Vamos a pedirle consejos. Llegan a la casa de Mona y encuentran la puerta entreabierta. Mona. Mona. ¿Estás ahí? Viajera. Mira, aquí parece que hay un juguete muy bonito sobre la mesa. Eh, hay una nota justo debajo. Viajera y Paimon. La caja de juguetes que encontrarán encima de la mesa les pertenece. Su interior alberga vistas de todo lo que han encontrado a lo largo de sus viajes y otros lugares que todavía les queda por descubrir. No se sorprendan, pues todos los grandes astrólogos perciben de antemano todo lo que hay que saber. Acuérdense de llevar el gran guerrotipo y tomar algunas imágenes. Wow. Parece muy divertido adentro. Empecemos por aquí. Viajera. Paimon puede entrar en la caja de juguetes y echar un vistazo. Vale, vamos aquí. Ah, mira, ahí tenemos las imágenes. Obtene aguante para desbloquear tal del granulito y capturar las imágenes. Vamos aquí. Entramos en la primera. Esto es monstrat. Los molinos. Qué bonito, que cada zona tiene tres imágenes. Este es el paisaje que necesitas encontrar. Tienes que encontrar los girichurros que están aquí. Está chulo, eh, la verdad, el minijuego. Necesita para obtener o minimizar el paisaje en miniatura y realizar una mejor búsqueda. Para encontrar el paisaje, presiona aquí para capturar la imagen. Vale. Vale. Wow, lo encontraste rápido. Utiliza tu tango rotío para capturar la imagen. Capturar. Desliza la barra, elige el ángulo adecuado para capturar la imagen. Ahí está. Ahora está la barra de enfoque. Ahí está. Bueno, bastante sencillito, eh. Ya tenemos la primera imagen. Bomba saltarina, que son las bombas de Klee. ¿Cómo acabó una bomba saltarina escondida entre la maleza? ¡Huye rápido! Vale. Tenemos la primera imagen del álbum, que es la segunda. Están los girichurros que están aquí arriba. Y luego tenemos aquí el globo que está aquí abajo. Son tres imágenes por cada de estos. Tenemos el álbum y demás. Un girichurro parece que está dormido en un tronco. Esta sería la siguiente que están aquí arriba, básicamente. Le daríamos aquí. Vamos a la imagen. Capturar. Vale. El ángulo en principio estaría bastante bien, ¿no? Este ángulo es increíble. Entonces sería aquí. Y darle a la imagen. Ahí está. Girichurro dormido. Sueñan los girichurs con la sidera de manzana. Vale. Tenemos la siguiente. Vale. Y... Y la última sería la del globo. Lo miramos aquí, en el globo. Vamos un poco más. Un poquito más, porque tiene que estar aquí, ¿no? Ahí. ¡Guau! Lo encontré a este lápido. Capturamos la imagen. El ángulo es increíble. Sí, pero tiene que ser un poquito más esto, ¿no? Sí, ya está bien. La paimón aquí. Globo anemostático de Slim. Si no puede volar, no debería considerarse una entrega arriesgada. Vale. Perfecto. Tenemos esta tercera de esto. Ya hemos conseguido las tres imágenes que hay aquí. Básicamente tenemos el globo. Y las otras tres imágenes. Volvemos. Tenemos las recompensas aquí arriba. Y el álbum aquí abajo. O sea, del primero. Progreso de captura. Tres de quince. Hay tres en cada uno. Son tres aquí. Tres aquí. Tres aquí. Tres aquí. Hacemos las quince. Tenemos la primera de esto, que son estas tres. Así que bien. Vale. Podemos volver. Volvemos. Y tendríamos la primera completada. Dices aguante por setenta para desbloquearlo. A ver, aquí tenemos que recoger aguante. Dices en el evento web nos da set. Cuarenta. Vale. Y ya tenemos que iniciar sesión en el juego. Voy a ir al juego. Completar dos encargos del día. Y consumir cuarenta puntos de resina. Y también tenemos que visitar el Twitter oficial que nos da diez. Es que realmente... Bueno, el Twitter oficial simplemente es darle al enlace. Se nos abre el Twitter. Se abre Twitter. Y ya tendremos esto hecho. Voy a ir a hacer los otros. Que es iniciar sesión en el juego. Y demás. Voy a hacer la carga de resina. Y así tenemos todo hecho del tirón. Bueno, estamos delante del juego. Al entrar ya hemos iniciado sesión. Hemos hecho lo de iniciar sesión. Tenemos los cuatro encargos del día. Que tenemos que hacer solo dos. Para... Ahora lo sale. Hacemos dos de los cuatro encargos. Tendríamos lo de... Los encargos hechos. Y luego para gastar la resina podemos hacer cualquier actividad. O nos venimos a una mesa de fabricación. La que sea. Y hacemos una carga de resina. Al hacer la carga de resina ya gastamos estos cuarenta de resina. Y ya tendríamos lo que es la misión hecha. Ahora voy a hacer los dos encargos. Y volvemos al evento web. Bueno, volvemos aquí. Tenemos que actualizar. Para de esto. Pero le damos a recoger. Y ya automáticamente se actualiza. Si no se nos actualiza automáticamente nos salimos. Volvemos a darle aquí. Y tenemos las misiones ya que hemos hecho en el juego. Lo de iniciar sesión. Completar los encargos. Y consumir resina. Que es la carga de resina. Así tenemos todas las misiones de hoy hechas. Y hemos reclamado el aguante. Nos dan 100. Entonces podemos bloquear la segunda. Supongo que la siguiente también nos costará 70. No, esta ya nos cuesta 100. No, nos costará 70 supongo. No nos dice cuánto ahora. Porque está con el candado. Pero supongo que nos costará 70. O si nos cuesta 70 no nos dejará. Ahora nos cuesta 70 abrirla. Si la siguiente nos cuesta 70. Pues nos faltaría hacer mañana lo mismo. Misiones y demás. Pero bueno, si. Al menos en la segunda parte podríamos hacerla. Jugar. Vamos a darle. Nos quedan 30 de este aguante. Y bueno. Está chulo realmente. Tenemos tres imágenes. El cerdo está aquí. El guoba está aquí con el conejo. Y el cofre está aquí a la izquierda. Vamos a ponernos en el guoba. Aquí le damos. Guoba lo encontramos rápido. Capturamos. Nos ponemos aquí un poquito. Ya está. Ya está. La imagen está bien. Capturar. Ahí le damos. Albúndigas de rábano fritas recién hechas. Simplemente. Albúndigas de rábano fritas recién hechas. Sabrosas. Y crujientes. Mejor comerlas mientras estén calientes. Vale. Perfecto. Tenemos en el álbum. Primera imagen. La segunda sería el cerdo. Le damos aquí al cerdo. Ahí tenemos. Capturar imagen. Es sencillito el juego. Pero está trabajado la verdad. Está chulo. Aquí tenemos aquí. Le damos a capturar. Sale el de este y se lo come. Madre mía. Lo mata. Golpe de salto de dragarto geo. ¿Sabes diferente la carne de dragarto geo? Dejará que Paimon pruebe un bocado. Está gracioso. Para hacer este se lo mata. Bueno. Está chulo. Aparte tenemos aquí el slim este. Y de esto que no. Está chulo. La verdad es que los decorados estos interactivos. Aquí tenemos el cofre. Que es el tercero que nos piden. Y demás. Capturar. Y ya está. Mmm. Fallida. Entró lo nuevo. Entonces tenemos que mover un poquito ahora. El de este. Damos una para arriba. No. Pues. Otro para arriba. Ahora sí. Vale. Esta es darle dos para arriba. Básicamente es. Jugar con la barra. Si fallamos. Hasta ahora era hasta en el medio. Así que ya está. Ahora ya está. Bueno. Está curioso. Seguramente es hasta que salga la animación. Entonces. Si vemos que no sale la animación estando parado. Subir y ya está. Que es lo que. Pero bueno. El desenlace. Lo sabrán en el próximo capítulo. ¿Cuántos días más va a tardar en revelarse. El enlace. Seguro que Liu Shu. Se ha vuelto a quedar en blanco. Va. Tenemos las tres. Las tres de esto hechas. Está chulo. La verdad es que el evento está entretenido. Aquí tenemos la recompensa. Ahora iremos a hacerlo. Pero no tenemos el álbum. El uno y dos. Lo hemos hecho hoy. Seguro que si mañana nos dan cien. Podremos hacer tres y cuatro. Y. Y. Y el quinto quedará para otro día. Que tenemos las imágenes. El segundo día. Y voy a dar el segundo de esto. Volvemos para atrás. Y ya te digo. Solamente el tercero. Nos pide 70 más. Entonces. Nos faltan. Nos faltan. Faltan 40. Mañana sacamos 100. Podríamos hacer este. Con 100 sería este. Serían 70. Y nos quedarían 60. Entonces. Entre mañana y pasado. Se hacen los. Se desbloquean los. Necesitamos. Entonces. Entre mañana son 100. Y pasado son 100 más. Son 230. Entonces. Entre mañana y pasado. Desbloquearíamos. Para hacer los tres que faltan. Y demás. Pero bueno. Está guay el evento. La verdad. Es un evento curioso. Es un evento entretenido. Y bueno. Tenemos como siempre. El álbum. Que podemos consultar las imágenes. Que hemos desbloqueado. Y aquí tenemos lo que es las recompensas. De momento hemos hecho las primeras. Las primeras tres. Hemos hecho la mitad de las recompensas. Que son por dos gemas. Las reclamamos. Porque si no. No nos la envían al correo del juego. Y ya está. Y luego lo desreclamamos. Dentro del correo del juego. Y te quedarían. Las tres que faltan. Que bueno. Es dos días más. Haciendo el evento. Que está bastante guay. Lo dicho. Está entretenido. Es un evento sencillito. Que tiene misiones. Y demás. Yo subiré como siempre. Todos los días el evento. Para tener el álbum completo. Y luego. O a lo mejor hago una recopilación del álbum. Y ya veremos lo que es esto. Pero bueno. De momento tenemos. El primer día hecho. Con todas las imágenes. Y desbloqueando también. Lo que es. Las de esto. Están entretenidas. La verdad. Si le damos aquí. Podemos compartirlas por Twitter. O por cualquier cuenta que queramos. Así que. Está curioso. Quieras que no. Bueno. A ver si carga. Esto a veces. Maravilloso. Bueno. Se ha quedado. Se ha quedado pensando. Así que lo vamos a dejar aquí. Mañana traeremos la siguiente parte. Y demás. Así que como siempre. Gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias.